Perfección anatómica, de mirada magnética, bien de trampas, ¿dónde pasa? Nadie es capaz de no tocar. Los analistas de todo y aún los aviondos que no saben nada, si frente a sus caras se digna pasar, a todos les cae la baba. ¿Por qué no es una mujer sin noidad y no tránsito? ¿Por qué no es una mujer sin noidad y no tránsito? ¿Por qué no es una mujer sin noidad y no tránsito? ¿Por qué no es una mujer sin noidad y no tránsito? Oye, mami, pero qué dura, linda, rica, fina, fue lo que dije la primera vez que te vi. Quise brincarte encima, asesina, mami, yo quiero eso que tú tienes ahí, que en mí no pisa, que en el suelo cuando pisa, que se camina y este modelito tiene algo que me eriza. Guau, que es un vau, ojalá y fuera pa' mí, yo le doy cumbia, mami, síguelo moviendo así. Así, 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 así. No es locura ni superstición, ella logra que se enfrien el sol. Tiene las curvas perfectas para hacerle cosquillas en tu imaginación. Porque ella es una mujer hipnótica, hipnótica. Porque ella es una mujer hipnótica, hipnótica. Porque ella es una mujer hipnótica, hipnótica. Porque ella es una mujer hipnótica. Pero qué, mami, qué pollo, baila bien rico, así le decimos en Puerto Rico. Vérala como camina, alborotar la esquina. Esa yegua tiene que ser la argentina, me hago bola, me vuelvo un hoyo. La mexicanista es tremendo y cojo. En Venezuela estoy hago un bombón y en Colombia un churro. Y cumbia con reggaeton hipnótica. Nunca se peina en la cama por seguridad.